TuttoCurso Word avanzado, las tablas Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al lunes de TuttoCursos Hoy, pues como he dicho al principio del vídeo, vamos a introducirnos en Word nivel avanzado ¿Qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver cómo podemos trabajar con tablas y sus diferentes propiedades Comencemos Hoy para empezar os voy a explicar qué es una tabla Pues una tabla son cuadros de doble entrada, tienen filas y tienen columnas Si nos vamos aquí a insertar tabla, tiene sus filas y sus columnas ¿Para qué nos puede servir una tabla? Pues podemos hacer un cuadro semanal o un listado de teléfonos o cualquier otra cosa que se te pueda ocurrir o puedas necesitar Bien, ¿cómo creamos una tabla? Recordando un poco el curso de Word básico que lo dije por encima, podemos crear la tabla utilizando esta forma automática ¿Vale? Que vamos desplazando el ratón por encima de estos cuadritos y como vemos se va creando la tabla según vamos pasando por ellos ¿Vale? O bien podemos insertar una tabla de esta otra forma ¿Vale? Diciéndole en este menú que sea abierto al pinchar insertar tabla Pues configurando sus columnas y sus filas Podemos configurar también su ancho de forma automática o por centímetros ¿Vale? Como queráis, vamos a hacerlo así por ejemplo ¿Vale? Y tenemos una tabla que tiene tres filas y seis columnas Bien, ¿Cómo nos podemos mover dentro de la tabla? Si os fijáis aquí tenemos un cursor que si le damos a la tecla tabular vamos pasando de cuadro Y así cuando terminemos el último cuadro de la fila pasa a la siguiente fila ¿Vale? Y así con todos ¿Habéis visto lo que ha pasado? Estaba aquí en esta última celda, le he dado a tabular y él solo ha creado una fila nueva y se ha posicionado aquí Fijaos, voy a ponerme aquí al final de esta fila nueva ¿Vale? Y le voy a dar una vez a tabular Ahí está, tenemos una fila nueva y se posiciona en la nueva primera casilla Bien, ¿Qué podemos hacer con las tablas? Pues podemos modificar lo que son las medidas de las filas en la columna ¿Cómo se hace? Pues con el ratón nos movemos hasta esta línea, por ejemplo Que separa esta columna de esta otra Y cuando salga este símbolo, ese cursor que cambia con una flecha hacia la izquierda y otra a la derecha Pinchamos y sin soltar desplazamos hacia la izquierda o hacia la derecha Según nos convenga ¿Vale? Y así con cualquiera de ellas Incluso con la principal, si nos ponemos aquí Podemos también Hacer lo mismo con la primera línea vertical Y con la última lo mismo ¿Vale? Para las filas, pues igual ¿Vale? Podemos Pinchar y arrastrar ¿Vale? Y se mueve el tamaño de la fila Bien ¿Qué más podemos hacer con las tablas? Podemos configurar sus bordes y aspectos ¿Cómo? Con la herramienta de tabla que tenemos aquí arriba Así que recordad que esta pestaña herramienta de tabla Aparece automáticamente cuando estamos trabajando con tabla Si no tenemos tabla o no está seleccionada la tabla en nuestro documento Esta pestaña no aparecerá Pues en la subpestaña diseño Podemos, como su palabra indica Cambiar el diseño de lo que es nuestra tabla Y darle diferentes formatos Como sombreados, color, estilo de borde, etc. ¿Vale? Entonces, también podemos usar diseños o estilos que ya están preconfigurados Que son estos de aquí Por ejemplo, si pincho aquí Fijaos La tabla se ha convertido en este formato Es totalmente diferente Al, digamos, por defecto Que normalmente es así ¿Vale? Bien ¿Qué pasa si queremos nosotros modificar Lo que es la tabla Y no hacerlo automáticamente con estos accesos rápidos? ¿Vale? Pues por ejemplo Queremos que esta primera fila Este el fondo de color verde Por ejemplo Pues pinchamos aquí en sombreado Y vamos aquí, por ejemplo, este tono de verde Pinchamos ahí y listo Ya se puso en color verde Pero también puedo hacerlo con una sola celda Pinchamos en una celda sin desplazarnos en ningún sentido ¿Vale? Y pinchamos y por ejemplo decimos azul Se pone azul ¿Cómo seleccionamos una fila entera? Tenemos dos opciones Una, pinchamos en la primera celda y arrastramos el ratón Y se va seleccionando, ¿veis? A lo mejor en la blanca se ve mejor Así Se va seleccionando ¿Vale? Se va poniendo un color gris O bien podemos seleccionarlo Yéndonos a la parte izquierda Sale el cursor La flecha De esa forma como inclinada hacia la derecha Pinchamos una vez Y ya se ha seleccionado todo ¿Vale? Igualmente las columnas Las columnas podemos seleccionarlas De arriba hacia abajo con el ratón sin soltar Pinchamos arriba y arrastramos ¿Vale? Hasta aquí Y ya tenemos seleccionada esa columna ¿Cómo seleccionamos de otra forma una columna? ¿Veis esa flecha negra que ha aparecido hacia abajo Cuando me he puesto fuera de la tabla por encima? Pinchamos una vez Y se selecciona ¿Qué pasa si queremos seleccionar toda la tabla? Pues pinchamos en cualquier casilla Y desplazamos hacia cualquier sitio Hacia fuera de la tabla sin soltar el ratón Y se selecciona la tabla completa ¿Vale? ¿Qué otra forma tenemos para seleccionar la tabla completa? ¿Veis esta cruceta de aquí? Pinchamos ahí una vez Y se ha seleccionado la tabla completa Todo lo que hagamos con la selección completa de la tabla En diseño Pues podemos Lo que hacemos es Configurar toda la tabla completa Y no solamente una fila o una columna Por ejemplo Estilos de bordes Aquí tenemos diferentes colores Preestablecidos Y diferentes estilos Por ejemplo Queremos que las rayadas que separan una celda con otra En vez de que sea una línea uniforme Que sean dos Pinchamos ahí Hemos configurado el estilo Y ahora en bordes Pinchamos ahí Y le decimos que todos los bordes sean así ¿Vale? Y fijaros como tenemos Toda la tabla seleccionada Ese estilo que hemos configurado Y después Y después Le hemos dicho que el borde Sea así para todos los bordes Pues todos los bordes se han puesto ¿Qué ocurre si le damos otra vez A todos los bordes? Que si pinchamos otra vez En todos los bordes Lo que hacemos es que eliminamos Todos los bordes ¿Vale? También podemos poner Que solamente Sea un borde Externo O todos los externos O todos los internos solamente En fin Infinidad De opciones Que si vamos desplazando el ratón por aquí Podemos ir viendo Como se va configurando Bien Pero puede pasar Que queráis Que todo sea así Y la primera columna De otra forma Pues por ejemplo Aquí pinchamos En el tipo de borde Por ejemplo De rayitas Y le decimos Que esa columna Que está seleccionada Todos los bordes sean así ¿Veis? Y hemos configurado La línea Que delimita Las casillas O las celdas De esa tabla Bien Fijaros que he pinchado fuera Y se ha ido Esa herramienta de tabla Para que aparezca Simplemente tenemos Que pinchar en la tabla Y ya está ¿Vale? Aparece Bien Pinchamos en la pestaña Disposición O presentación Si tu Word Tiene esa otra palabra Es lo mismo ¿Vale? Y aparecen Pues estas herramientas Que vamos a usarla Para configuración Del texto Dentro de De la tabla Configuración O añadir O quitar Columnas Filas Etcétera Vamos a ir viendo Eso poco a poco ¿Vale? Entonces Ya sabemos Como seleccionar Una fila O una columna Ya sabemos Como crear La tabla Sabemos Como configurar O lo que son Sabemos Como cambiar La configuración Del diseño De la tabla Con las líneas De una forma U otra Sabemos ponerle Un color ¿Vale? Pero que pasa Si queremos Añadir Una columna Nueva Porque de forma sencilla Hemos visto Como se puede añadir Una fila nueva Al final Pero que pasa Si queremos Añadir una columna O Una fila nueva Pero que esté En el centro No al final Pues fácil Vamos a hacer Un ejemplo Por ejemplo Aquí yo pongo Un 1 ¿Vale? Y queremos Que haya Una fila nueva Encima de esta Encima de esta Que tienen aquí puesto El 1 que acabo de poner Bien Pues vamos A disposición Y con Una casilla De esa fila Seleccionada O con el cursor Puesto Vamos aquí arriba A filas Y columna A este grupo Y decimos Que inserte Una fila Arriba O que inserte Una fila Abajo Como queráis ¿Vale? Pues vamos a decirle Una arriba ¿Veis? Se ha añadido Una fila nueva Arriba De la fila Donde está el 1 Porque tiene aquí Este cursor ¿Vale? Podemos tener el cursor Ahí Aquí Aquí O seleccionada Toda la fila Como queráis ¿Vale? También De igual forma Podemos ponerle Que inserte Una debajo O Estando Aquí Por ejemplo Que inserte una A la izquierda ¿Veis? O a la derecha Y fijaros Lo que ha pasado Al insertar A la izquierda A la derecha Arriba Abajo El formato Que teníamos Tanto de color Como De líneas ¿Vale? Lo va heredando Si teníamos Aquí arriba Verde Le ha puesto verde Si teníamos azul Le ha puesto azul Si tuviésemos Otro tipo De configuración Pues también Lo hereda ¿Vale? Eso es importante Que lo tengamos Claro ¿Qué pasa si hemos puesto Una fila de más? Simplemente La seleccionamos ¿Vale? Y le decimos Eliminar Y aquí nos dice ¿Qué quiere eliminar? La celda La columna La fila seleccionada O la tabla ¿Vale? Hay que pinchar bien Lo que queramos En este caso Yo quiero La fila seleccionada Eliminamos Esa fila ¿Veis? Y si queremos La columna Eliminamos La columna ¿Vale? Y así También Con La tabla Si queremos Eliminar La tabla Eliminamos La tabla O incluso Una celda Por ejemplo Quiero eliminar Esta celda Eliminamos Esa celda ¿Y qué queremos hacer? Desplazar La celda Hacia la izquierda Desplazar La celda Hacia la arriba Eliminar Toda la fila O eliminar Toda la columna Vamos a decirle Que elimine O sea Perdón Que desplace Las celdas Hacia la izquierda Y eso es lo que hace ¿Vale? Hemos eliminado La celda Que estaba aquí Ha desaparecido Y todas las celdas Que estaban a su derecha Han ido todas Hacia la izquierda Y nos queda Este hueco aquí ¿Vale? Voy a decirle atrás Para que se genere de nuevo Bien ¿Qué más cosas? Ya hemos visto Cómo se pueden añadir Cómo se pueden eliminar ¿Vale? Y cómo se desplaza ¿Vale? Si eliminamos una celda Eh... Bien Otra cosa interesante Es combinar celda Por ejemplo Aquí queremos poner Eh... Título Por ejemplo ¿Vale? Y... Pero queremos que Eh... Sea todo esto Pues seleccionamos Estas dos celdas Y le decimos Combinar celdas Y entonces Estamos diciendo Que esto es una única celda Que compete A estas dos columnas ¿Vale? Por ejemplo Título Vamos a poner título Y autor Entonces aquí pondríamos Por ejemplo Un título Y un autor Son unos ejemplos ¿Vale? Ahora resulta Que no Que decimos No quiero Que sea así Quiero que sea otra vez Dividida Por celdas Pues pinchamos Esa celda Que está combinada Y la dividimos ¿Y cuánto número de columna quiere? ¿Cuánto número de fila? Un... Dos y uno ¿Vale? Pues vuelve A como estaba antes Fijaros que puede pasar esto Que no esté encuadrado Con la de abajo Simplemente Bueno No pasa nada Simplemente La desplazamos a su sitio Y ya está Pero No tiene por qué Haber sido Digamos Combinada Para hacer esto Sino que Si nos vamos a otro cualquiera Le decimos Dividir celdas Le decimos Que queremos Cuatro columnas Y dos filas Y dos filas Tres ¿Vale? Tres filas Por ejemplo Le damos a aceptar Y fijaos Nos ha creado Una pequeña tablita Dentro de esa celda ¿Qué más podemos hacer Con las tablas? Bueno Hemos creado una tabla Y supongamos Que realmente Nos hacen falta dos Por el motivo Que sea Pues Pinchamos por ejemplo Aquí en medio Le decimos Dividir tabla Y fijaos Desde donde tenía yo El cursor puesto Hacia arriba Es una tabla Y de donde tenía yo El cursor puesto Hacia abajo Es otra La ha dividido ¿Vale? Justo por encima Donde tienes el cursor ¿Vale? Bien En el diseño de antes El color de la De toda la línea Podemos cambiarla Aquí ¿Vale? De forma fácil ¿Vale? Entonces le decimos ¿Dónde? Pues Ahí ¿Vale? En esa celda O seleccionando todo ¿Vale? Vamos a poner otro color Queremos Celeste Así Pues Ahí Todo es configurable A través de Su diseño Y su disposición ¿Qué más cosas Tenemos que saber De las tablas? Pues Una cosa Muy útil Es La alineación Del texto Por ejemplo Aquí tenemos Título y autor puesto Y está como arriba A la izquierda ¿No? Si pinchamos en esta celda Y pinchamos aquí Se nos pone en el centro Más bonito ¿No? Por ejemplo La dirección del texto Normalmente Siempre lo leemos Así Pero podemos Cambiar la dirección Del texto Para que esté así O para que esté así ¿Vale? Según lo que nosotros Queremos Los márgenes de la celda Pues igual que las páginas La celda Tiene sus márgenes Si ponemos Algo inferior Por ejemplo 0,1 Y aceptamos Esa celda Solamente tendría 0,1 centímetro Por cada margen De ella ¿Vale? Los estilos De la tabla No solamente Están los que Vemos aquí Podemos ir bajando Y vemos muchos Otros estilos Por ejemplo Esta tabla Que voy a seleccionar Vamos a ponerle Este estilo Fijaos Bien Y lo último Que vamos a ver hoy Es Cómo hacemos Muchas cosas De configuración de tabla De otra forma Diferente Y es dándole propiedades A la tabla ¿Cómo? Pinchamos en la tabla Botón derecho ¿Vale? Y aquí tenemos Propiedades de tabla Bien Aquí se nos abre Un menú Y Es Importante Saber Que tenemos aquí La primera pestaña De tabla Tenemos esto ¿Vale? Justamos a la izquierda A la derecha En el centro Ninguno Alrededor Y eso es porque Cuando queramos insertar Una tabla Dentro de un texto Para que se configure Con el texto abajo La tabla a la izquierda Con el texto abajo La tabla en el centro O a la derecha ¿Vale? Ninguno Eso significa Que nosotros vamos a poder Poner la tabla Desplazándola Donde queramos Y alrededor Es que El texto Se va a poder Pues como viene aquí En el ejemplo Escribir Alrededor ¿Vale? Lo demás Son configuraciones básicas De las filas ¿Eh? Columnas De las celdas Y de texto alternativo Que nosotros podemos ponerle Título y descripción A lo que es La tabla ¿Vale? Por ejemplo Vamos a ponerle aquí Librería ¿Vale? Le damos a aceptar Y esta tabla Internamente Lo que ha hecho Lo que ha hecho Es que tiene el nombre De librería Que para indexarla Y demás Pues Para después Sea más fácil Para las personas Con problemas Cognitivos O de visión Para que pueda ver mejor Ese objeto Pueda interpretarlo ¿Vale? Podemos ponerle un título Y la descripción De que contiene Esa tabla ¿Vale? Bien Pues hasta aquí Todo lo que tendríamos Que ver Sobre tablas En la clase De hoy Llegado a este punto Seguro que Con un poco de práctica Podéis hacer Pues cualquier trabajo Con tablas ¿Vale? Para llegar A tener esa práctica Os voy a dejar En la descripción Del vídeo Pues como Vídeos anteriores De Tudocursos Archivos Para hacer ejercicios ¿Vale? Y así pues Podéis practicar Si tenéis alguna duda O problema En realizarlo No dudéis En ponerse en contacto Conmigo ¿Vale? Así que nada Gracias por estar ahí Dame un like Si te gustó este vídeo Adiós